Hola amigos de la historia y las curiosidades, por supuesto que alguna vez has visto alguna película sobre piratas, como Piratas del Caribe, solo por poner un ejemplo, o quizá alguna vez hayas leído alguna de las tantas novelas que se han escrito sobre ellos, donde incluso hasta los han romantizado, pero ¿de verdad los conoces? ¿Sabes cómo era la vida de estos terribles lobos de mar? Sigue viendo este video y conocerás muchas curiosidades que te resultarán interesantes. Probablemente también conozcas a los piratas con otros nombres que la gente ha usado como sinónimos para referirse a ellos, tales como corsarios o filibusteros, pero en realidad cada una de esas palabras, si bien se relacionan de alguna manera, tienen una connotación diferente y por lo tanto debemos aprender a diferenciar entre estos tres términos, corsarios, filibusteros y piratas. Piratas Manuel Lucena Salmoral, Catedrato de Historia de América en la Universidad de Alcalá de Henares y Doctor en Historia, en una de sus obras se refiere a los piratas como gente pobre, delincuentes, vagabundos, desertores y miserables, que se dedicaban a robar en el mar o en las riberas, en fin, acosadores del comercio marítimo. Eran personas que vivían al margen de la ley por defender sus propios ideales, que se oponían al sistema. Corsario Este era una especie de mercenario pagado por el Estado y por lo tanto obedecía sus órdenes. Su trabajo era saquear cuanto podía para vulnerar las finanzas del país enemigo de su rey. Cuando se firmaba un acuerdo de paz entre ambas naciones, se suponía que los corsarios detendrían sus actividades, aunque muchos de ellos continuaban acosando al enemigo. Filibusteros Así se le llamaba a los piratas que cometían robos en el mar de las Antillas en el siglo XVII. Lo que los diferenciaba de los demás piratas era que ellos no se alejaban de las costas, solo la bordeaban y saqueaban las localidades cercanas. Algunos opinan que ellos eran una especie de piratas domesticados, pues se volvían leales a quien les ofreciera refugio y comida. De esta manera, las costas americanas de las colonias españolas se veían infestadas de filibusteros financiados por los enemigos de España. Pero probablemente ustedes también hayan visto o escuchado otra palabra que igualmente se usa para referirse a los piratas. Y sí tienen razón. Bucaneros Esta palabra viene de bucán, que es la forma en que los caribeños llamaban a la carne ahumada. Los bucaneros vivían en la parte occidental de la isla La Española, actual Haití, y vivían de cazar vacas y cerdos salvajes que luego ahumaban y comerciaban con los barcos provenientes del Caribe. Sin embargo, cuando España invadió la isla por no pagar sus impuestos a la corona, exterminó a todos los animales y por lo tanto los bucaneros terminaron uniéndose a los filibusteros para combatir a los españoles. Algunos piratas y corsarios famosos. Edward Teash, mejor conocido como Barba Negra, fue un pirata inglés que se mantuvo activo en Indias Occidentales y las costas de las colonias británicas en el siglo XVIII. Físicamente era muy alto y bastante conocido por llevar una espesa barba negra adornada con rizos. Antes de iniciar una batalla, se metía cerillas encendidas debajo del sombrero. Se trataba de unos palillos largos hechos de cáñamo y mojados en salitre. ¿Por qué lo hacía? Pues, para que su aspecto fuese aún más aterrador. Otras veces escondía estos palillos en su espesa barba, pero algunas personas sostienen la teoría de que, en ocasiones, llevaba cannabis en lugar de estos palillos encendidos. Mary Reed. Sí, amigos, como ven, las mujeres también tuvimos representación en la piratería, aunque realmente no sea algo de lo cual enorgullecerse. Ella fue una mujer inglesa que estuvo activa como pirata entre los años 1719 y 1720, junto a su compañera, la irlandesa Annie Bonny, quien fue quien raptó a Mary junto a su esposo Jack Rackham cuando asaltaron el barco donde ella viajaba y ambos la convirtieron en pirata. Jack Rackham. También era inglés y el esposo de Annie Bonny, con quien raptó y convirtió a la piratería a Mary Reed. Anteriormente, él era el contramaestre del capitán Charles Bain, pero cuando él huyó del ataque de un buque francés, Rackham decidió tomar el mando de la nave, mediante votación popular de los marineros, y abandonó al antiguo capitán junto a sus seguidores leales en una chalupa. Estos son solo algunos de los nombres famosos que hay a lo largo de la historia de la piratería, pero aunque pienses que estas son cosas del pasado, lamentablemente la piratería sigue siendo un problema del presente, solo que ahora cuentan con armamentos y tecnología marítima. Y bien amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si les gustó, no se olviden de darle a like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Ah, y por supuesto, compartir el video, eso ayudaría muchísimo al canal. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.